¡Suscríbete! 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 ¡Con mucha humildad hemos tenido hoy el apoyo de esta linda orquesta, de este grupo tan bueno! Entonces es un tema de brindarles algo para ustedes. Que pesa en ti Solo vivo Es un motivo Para ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No tuyo No sé Si compras No sé No sé